para nosotros los cristianos auténticos Cristo ha tomado la mano del imán 12 Masdi vendrán juntos Masdi y ese día habrá paz en el mundo habrá que pedirle a Masdi y a Cristo que se apuren que vengan rápido que se apuren que vengan rápido ¿Cuántos peligros Dios mío sobre este mundo? ¿Ves ver? Él es un socialista pero él sabe y le dice que la buena noticia de Masdi y los radicales en nuestro país en una manera que nunca había visto en el mundo de la historia están trabajando para cubrir el sistema de Masdi y el sistema de Masdi están tratando de cubrir el sistema de Masdi y los radicales aquí Él tiene un claro consciencia Él tiene un buen corazón y Él dice que Masdi y Jesús llegará vamos a ver una vez una vez la santa para nosotros los cristianos auténticos Cristo ha tomado la mano del imán 12 Masdi vendrán juntos Masdi y ese día habrá paz en el mundo ahora que pedirle a Masdi y a Cristo que se apuren que vengan rápido que se apuren que vengan rápido ¿Qué peligros hay en este mundo? Muy bien Masha'Allah May Allah grant him his blessings Inshallah he died a Muslim he admires Mahdi